La Casa de los Famosos. Wendy Guevara y Apioquijano nominaron a estos personajes. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Wendy le dio dos puntos a Sofía y uno a Ferca. A Sofía específicamente porque sus fanáticos recientemente le comentaron a Wendy en un carrito que ella no era de confiar, así que les cree. Y a Ferca más que nada porque no confía del todo en ella y aún no ha entablado mucha plática. Posteriormente fue el turno de El Apioquijano y él le dio dos puntos a esta participante. Fue a Raquel porque él considera que siente que él será sentenciado, así que le gustaría pisar el Zoom con ella. Y le dio un punto a Bárbara porque sabe que nadie la va a nominar, así que es un punto perdido. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Qué piensas de las nominaciones de Wendy y también de Apio? Suscríbete y activa las notificaciones.